La noticia internacional tiene que ver con la tragedia tras la reapertura de la temporada de escalada en el Everest. Varios montañistas perdieron la vida y otro grupo está en delicado estado de salud. En los últimos días, tres escaladores murieron, otros dos desaparecieron y cerca de 30 más ya enfermaron al presentar síntomas de congelación o mal de altura en el monte Everest en la cordillera del Himalaya. El holandés Eric Arnold, de 36 años, perdió la vida el viernes tras llegar a la cima de la montaña y la australiana María Stridon, de 34, murió el sábado mientras descendía de la cumbre. Otro escalador indio falleció ayer y en las últimas horas dos alpinistas indios desaparecieron en el área de la montaña que se conoce como zona de la muerte. Estos son los primeros fallecimientos en la actual temporada de escalada en el Everest, la primera que se realiza en dos años tras el terremoto de Nepal en abril de 2015 que causó la muerte de al menos 18 personas. Pese a los incidentes de los últimos días y a las condiciones climáticas desde el pasado 11 de mayo, cerca de 400 escaladores han logrado llegar a la cumbre del Everest desde Nepal.